En el capítulo anterior Pero R Siempre va a encontrarte No sé cuál es No tienen nada de miedo a ustedes O sea, digo, noches de lindas llenas Eso es cierto No, no digas esa cosa negativa Ay, es una broma, bro Ay, por Dios Es como a ti que te ocurren esas cosas en este momento Pero es una broma Es una broma, relájense Mala, las cosas malas pueden pasar en la noche o en el día Exacto Ay, no puede ser Llevan todo el día en la calle Y nada que me atienden en el teléfono ¿Le voy a dejar un mensaje? Usted que me voy a trotar Amor, me voy a trotar Uy, este es mi reina pega Me voy a trotar Y si mamá llega, usted me la regaña Y le dice que no puede estar todo el día en la calle Haciendo TikTok con la tía Y se olvidan de nosotros No Que tienen que venir a cuidarnos, ¿oyó? Ya saben Hágame el favor Ponga carácter Me voy Ya vengo No, no Pero no voy a llevarme el teléfono Porque Esto es lo que hace fastidiar Te lo voy a dejar ahí No lo cuidas Ya va, pero Es aquí Es aquí, ¿no? Sí, ya Ya llegamos Es aquí en el target Exacto, es aquí mismo Ah, bueno, ¿tienes una mascarilla? Sí Hay que ponérselas todo Dale ¿Leyla, tienes la tuya? Sí, sí Pero no podemos ir juntos No podemos ir juntos No se nos ha olvidado Nos tenemos que dividir Vamos a separar Sí, yo voy con mi princesa Claro Vamos con solos Es tercero Ok, pero ya va, ya va Que me acabó de llegar la pista Déjame ¿Qué dice? Frente al frío de tus ojos Se conserva lo que el tiempo destruye ¿Qué? Estas pistas cada vez son más difíciles Sí Bueno, vamos Seguro se nos ocurre algo en el camino Sí, vamos ¡Suscríbete al canal! Me encanta ese carácter La tengo loquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ya llevamos demasiado tiempo buscando, Jenny. Ay, Rana, no pierdas la esperanza, por Dios. No, tú sabes que la esperanza es la última que se pierde, pero no sé. Y también es que mi hija me está dando hambre. Sinceramente me está dando mucha hambre. Estoy. ¿Qué vas a encontrar ahí? No, no sé. No veo nada. Llegamos. Hay pizza. ¿No podemos llevar una pizza? No, no, Rana, no, no, ahorita no. Tengo mucha hambre. Tenemos que conseguirlo, puta. Ya vimos todo, vimos todo el supermercado y ahora hasta el supermercado está vacío. No, deberíamos ir a comer. Vamos a comer y venimos ahora. No, Rael, yo no tengo ni qué cabeza para ir a comer a ninguna parte. Por favor, vamos a seguir buscando. No, Rana. Pero es que así nos tomamos un break y descansamos un rato y volvemos. O sea, no estoy diciendo que vamos a parar para nada. No, pero, o sea, ¿te vas a dar por vencido realmente tan rápido? No es darme por vencido, es un break. Agarramos energía a full, a tope, mamadísimos y volvemos. Yo, yo de verdad no tengo ganas. Bueno, entonces, sigue en lo tuyo, yo voy a ir a lo mío, como y vuelvo, ¿ok? Te quiero. Ya vengo. Lo vamos a encontrar. ¿Cómo nos atraeron estar? Es un ciudadano. Ni siquiera se van a buscar esto. No hay comida, hay comida. ¿Qué se supone que vamos a buscar aquí? Ay, no sé por eso. Yo tengo mucha hambre. Frente al frío de tus ojos, frente al frío de tus ojos se conserva lo que el tiempo destruye. Frente al frío de tus ojos se conserva lo que el tiempo destruye. Frío, frío. ¡Nevera! 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 Ay, qué hambre tenía, brother. Teníamos el hambre. Ay, probé. Uy, qué rico. Está dando mucho frío con este clima y con esto que es helado. Es el tiempo que no me cojo el bobo. ¿Por qué te pensé eso? Ay, no sé. ¡Chicos! ¡La conseguí! Ya, ¿qué? Estaba esperando verlos para leerla. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé, no sé. Mira. Con la perseverancia, el pequeño derriba la más grande batalla. Y firma E. Mira, hay otras coordenadas. ¡Perfecto! Llegó un mensaje. Retos superados. ¡Qué emoción! Vamos, vamos, vamos. Ya me llegó a la siguiente ubicación, el siguiente reto. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡No! Chicos, ya ven, llegamos, llegamos, es aquí, es aquí ¿Dónde? ¿Qué tienes, Jenny? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No me digas que no es acá No, es que se me apagó el teléfono ¿Qué? No te creo Ya estás en la tele En este momento Jenny está buscando el premio ¿Y tú vas a decir que no tienes batería? No, 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 yo no he dicho que no tengo batería Yo cargé el celular Se apagó de pronto No podías ocuparte ni esa cosa tan simple como clavar el teléfono ¿Qué, Jenny? Lo cargué, te lo juro De verdad no sé qué pasó Cálmense, cálmense Tranquilíense Esto lo resolvemos Ya va Vale ¡Cálrate! ¿No entiendo qué pasó? No, no va a salir con todo Ya vaya Ustedes se pasan O sea, yo he tenido la responsabilidad de tener la aplicación todo el tiempo en el celular. ¿Cómo es posible que tú no puedas cargar el teléfono, Jenny? Hoy, un día tan importante. No lo entiendo. No sé cuántas veces tengo que repetirlo. Que ya, que sí lo cargué. No sé qué le pasó al teléfono. Explotó, no sé. No vas a tener el teléfono. A mí nadie me va a perturbar. ¡Vállalo aquí! ¡Vállalo aquí! ¡Esto! Chicas, chicas, lo tengo, lo tengo. ¿Qué vas a hacer? Lo encontré, lo encontré por allá, pero... ¿Lo encontraste? Tiene un papel, tiene un papel. ¿Qué te vas a detener? ¿Qué te vas a detener? ¡Qué me entiendo! ¡Ah! ¿Qué es un mensaje? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espera, espera. ¡Ay! ¡Esto es mudo! Déjame ver, déjame ver. Sí, casi lo trae la mano. Así poderlo. Cuidado, rompes. Calma, 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 calma. Ya, ya está. Ya está, ya está. Eso. ¿Se va al final del reto? Venga. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La paciencia es el arma que vence a la ansiedad. Chicos, ya. ¡Mi teléfono prendió nuevo! ¿Qué dice? ¡Reto superado! ¿Quién? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien, me quema! ¡Ay, me quema! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Ya, ya, ya! ¡Me quema! ¡Ay, no sé! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ataquí a la camisa! ¡Sí! ¡Me huéve! ¡Me huéve! ¡No es la roma! ¡No se le arroja! ¡No quema! ¡No se le arroja! ¡No se le arroja! ¡No se le arroja! ¿Quién está ahí? Katie Angel enfrenta a R. Les queda poco tiempo. Cachito es secuestrado. ¿Quién está ahí?